Y hola que tal amigos, yo soy Barbie Moreno, bienvenido a mi canal, te pido por favor que te suscribas inmediatamente para que tu estés al pendiente de cada video que yo estoy dando cada jueves con muchísimo cariño desde hace un año, así que muchas gracias a todos ustedes, recuerda que a cada persona que esté haciendo su comentario yo le voy a estar dando continuamente su respuesta, dando un corazoncito, dándole también mi opinión porque es parte también de mi compromiso con ustedes bebés. Así que, bueno el día de hoy tengo un tema diferente, quiero platicarles, más antes de empezar todo quiero decirles que muchas gracias por todo, ¿verdad? Primero que nada, I love you so much, estamos estrenando aquí escenario, y miren nada más, pues el día de hoy quiero acercarme un poquito para que vean mi maquillaje tan bonito como lo hizo Make Up by Diego, fíjense que me encantó, yo no soy de las personas que me maquillo así, miren, así tan perfecto, tan las pestañas tan bonitas, la ceja, la boca, todo así, ¿verdad? Muy bonito, espero que también les guste, a ver, déjame ahí si me quiere estar viendo así maquillada o no, el pelo, súper bonito, así que yo creo que ya voy a empezar a, yo creo que voy a empezar a decirle a Diego que me maquille más, más y más seguido para mi contenido exclusivo, ¿por qué no? porque ustedes se lo merecen, así que vamos a comenzar ya, este tema va a estar medio spicy, va a estar spicy porque vamos a hablar de mis parties, holy my parties, y es que estos parties están súper padres porque son de encaje, son semi transparentes, pero están muy bonitos, así que espero que te agrade, por favor, quédate aquí, y nos vemos en un ratito más para comenzar el modelaje, así que, I love this much. Amigos, este es el primer outfit, nada más, es de body suit, me encantó. Amigas, si me están viendo ahorita, pues este es un estilo que les gusta mucho a los caballeros, es un color que es suave, a lo mejor mucho no les gusta el verde, pero a mí me encantó, entonces, es una recomendación para todos ustedes, que están aquí como que checando a ver qué les gusta y así, pero para los chicos, este a mí me encantó, yo creo que ustedes no me van a mentir, este ayuda mucho porque me ha soportado mucho mi peso de mi pecho, pero en la parte de atrás, pues pueden checar que está muy bonito, y tiene un corte muy padre en la parte de atrás, para que vayan directamente a mi OEF, donde van a poder ver con todo el video, como deben ser, así como explícito, por así decirlo, entonces, es el primero, yo creo que de este, han sido unos que me encantaron, yo creo que van a ver al final, por favor, quédate porque van a ver el rojo, otro color que les encanta muchísimo, espero que les guste, porque realmente, la mayoría me ponen, ay es que me encanta este color, me encanta este color, pero, ahorita regreso, con uno de los colores también muy bonitos, muy suaves, espero que les guste, y ahí vengo, Guys, este ya es el segundo outfit, es color rojo pasión, este rojo para mí significa mucho, porque es como un color muy fresco, si tú ves el color rojo, lo identificas como navidad, como el día de San Valentín, lo identificas como pasión, como amor, pues muchas cosas, entonces, para mí el color rojo significa muchísimo, espero que te guste, tú dime cuál es tu favorito, no lo pienses, escríbelo ahí abajo en mi cajita de descripción, y dime qué es uno de tus favoritos, porque el mío sí lo es, aparte de que el verde está muy bonito, yo pienso que este es el mismo estilo, les voy a modelar un poquito, porque saben que en este sí me atrevió un poquito a usar lo que es las medias, y ese tipo de medias que ustedes no van a distinguir tanto por la cámara, entonces, me voy a poner los tacones, aquí tengo los heels, para que ustedes lo distinguen un poquito más, bueno, saben qué, ustedes no van a creer, me iba a comer un hamburgueso, yo sé que no está en mi dieta, no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, pero yo no invito a decirles que me siento súper llena, así que si me ven un poquito así como inflamadita, es porque me acabo de comer una hamburguesota casera aquí en mi casa, entonces, casera aquí en mi casa, perdón por la redundancia, pero es porque la verdad, no es una hamburguesa ahí que la compré en un restaurante, sino que, pues es más cuidado, ¿verdad? No tiene tanta grasa, entonces, muy amodelable, es muy sexy, espero que este les guste, ya saben si ustedes quieren ver un poquito más, pueden ir a mi contenido exclusivo. I love you so much. Continuamos con el tercer bodyset. Y bien nada más, este es mi tercer outfit, es color morado, lila, me encantó, este color realmente es uno de mis favoritos, entonces yo lo vi y dije, este no tengo que quedar yo porque está hermosísimo, trae maiposas que hace que se vea algo mucho más atractivo, y pues también me puse mis medias de trobar carne para que se vean súper elegantes con los tacones y lo demás, así que ya saben, van a una cita rápida. Para que ustedes vayan directamente a ver todas las fotos y todo lo que yo tengo ahí para ustedes, para un material muy importante, porque yo los quiero muchísimo. Por favor, escriban abajo cuál les gustó más, qué sí, qué no, cuál se vale, se vale o pilar. Yo realmente, pues, a mí, para mí, yo siento que el rojo es muy, muy bonito, pero este color ha sido uno de mis favoritos porque se ve como más elegante, más padre. Entonces, ya me despido de todos ustedes, amigos, quiero decirles que para mí es muy importante que se suscriban a mi canal, que ahí pongan ahí, ¿sabes qué? Dame la noticia que Barbie está haciendo un video, pongan en la campanita ahí para que suene y para que nosotros estemos en contacto, comenta, por favor, porque yo te voy a estar aquí poniendo bajito este, pues, gracias, gotico, todo el rollo, para que te vayas a mi Instagram y también, pues, bienvenidos a aquellas personas que son nuevas, ¿por qué no? Vamos a darle duro para que vean también cosas saludables, ejercicios, outfits y mucho más. Así que, ay, estoy muy emocionada porque todo lo que se viene, amigos, va a estar increíble, con muchísimo cariño para todos ustedes, los quiero mucho, I love you so much, yo soy Barbie Moreno y los veo la próxima semana.